Música ¡Sale la cumbia! ¡Como dice! La presente de la banda que se va a conocer Organización Forever 08 Toda la bandota de Santos Toribios Las Calas El score de Talibán y Yuri De Rorita, King Kong Para el Cuervo y el Faraón Tolita, China, Pimis Para el tap, el Totón y el Mitito Para Evelyn, el famoso Germán Eso que se vaya a ser la ciudad de Nueva York Es bonita la ciudad de Nueva York ¡Ay! Saludos sensaciones para los papis de la reforma Para el chamaco Rony Carlitos Para Lalo, Wicho, maldito El roce y el coche El cuñado y el parca Hoy con el rey del dior, Vilenáquico ¡Como dice! Desde San Rojo salimos a Trescaras Llegamos Toda la sottermanía Es con mía Millas traviesas Princesitas Zobis Balones para Adi, hermanos Dávalos Para el chino majatero Para el Zobis y los ojitos Yuzzi El carabito de suar y la famosa agua ¡Como dice! ¡Caya! ¡Venga sabor, venga sabor! Estas son las cumbias Rony Mixer Vamos a empezar a bailar sabrosos Empiecen a rezar y hay sin agua bendita Porque llegó la banda más maldita Hoy nos acompañan los malditos pochos Toda mi banda de Sacatejo en las caldas ¡Échale sabor, vea que sabroso! Con mis 88, la delita y Cristo Cristo de los milagros Poqueto Bonsai Machito K99 LNK 41 Bonsai Las niñas Boricua Esta noche dice Para Chela, Chelita, los chicos de la Lucis Descubles Locos Organización Bacuaretaicien de Sacatlanes Surpreses Peños y Lusión 90 Para Club Baila Conmigo Para Chegra y Sanotere DJ Max Yeah, yes Sabrosas ¡Como dice! Les bajan y brujeridas Son los malditos suenes La pura chingonería El maldito duende guacho El cascabel Dos pies Para Cholo y el dragón El hueso cienter Y toda la bandota Adictos a berrados Adictos infernales Les mandamos un saludo Adictos infernales Unido pachanguero Ha llegado la banda de la cuarta venida Toda la banda con el Santo Torino Llegamos A apoyar al más chingón Para Javier y DJ El garotín El bomba y el S-Gebis El perro y el S-Pérez Sonidos de la rumba Internacional Venga sabroso Dice Cumbia Dios nos guida La santísima muerte Nos guía Padritos escandalosos Seremos toda la vida Para Pica y el Pelos Y el Sarabin El gato y el chenga El gato Hoy y siempre En el cabina Rolly Mix Esta noche Rolly Mix Saludos esenciales Revenimos a escuchar Rolly Mix En la 182 El va a mi lado Lochi Para el Pelos y el Pillo El Chiquis y el Piro Toda la bandota Saludos será el Mickey El agente Rolly un palo Bien parado Hoy les mandamos un saludo Para los chicos El Capete es el Chino Y el Gueri y el Terco Veneno Gato Coquetas Botas Para Chucky y el Camello Saludos será el Jacobo Y el Dui Chivo Monse Bocoyo Para Chucky El Botas y el Camello Y el Jajapogo El Muñeco Toda la bandota Alex Hoy nos acompaña El Solovito Anki Saludos será el famoso Mucho hombre sirvito Hoy las pequeñas Invernalitas En Viquica De Anitta Y Yaqui Pequeña Cholita Esa noche Nos acompaña Dice Después de muchos Seños de ausencia Ellos de las 16 Hacia arriba Monchis Hijos Monchis La prima Y el Mickey Y el Chicharrón El famoso gato Y todos los que mataron Ahí están bailando Las Ansi Riquis Sabrosa Venga sabroso Dice Esa noche Las papayitas Ay Ya ni me la recuerdes Que no me ha tocado Ahí están las papayitas De Galarito Lo fue Hoy le mandamos Un saludo Para las casas Casamayores Pachacas Ahora a todos Los cejados De la casa Vámonos recio Y Goyo Anda Con la pixera De corazón Dice ¿Cómo se llama? Muchos no nos quieren Copiar Muchos nos quieren Igualar Pero siempre te vamos A apoyar Las hermanas Cortés Saracari Yose Se va Esa es una Gaita Cariñosa ¿Cómo se llama? De cielo cayó un enano Con dos rosas En la mano Borras Para las velas Y a las racadas Hoy nos hagan Baños sonidos Son candela Estamos apenas Iniciando este programa Damas y caballeros El espectáculo Es de las salas Es de luma Que me lo cobres Se va Dice que se va Dice que se va Cumbia Esa es una Gaita Cariñosa Llegó la gente De la Morelos Tepito Allá Perro Carril De cintura De la colonia Salimos A Santo Toribio Llegamos Todos los aldeanos Sureños 13 Contigo Nos reportamos Buenos días